Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tirel Quebrón, que en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que estamos volviendo a vivir, el regionalismo. Y como este gobierno tonto ha creado y ha generado el regionalismo, ha revivido el regionalismo, que Rafael Correa trató de hacerlo desaparecer, no solamente de manera legal, mediante leyes que sancionaban la discriminación regionalista, sino que además, mediante la distribución de la riqueza a todas las provincias y creando vínculos entre las provincias de tal manera que la interrelación cambiara. La constitución del Ecuador procuró revertir este proceso de regionalismo creando un nuevo sistema de división territorial en la cual había nueve regiones y cada región procuraba comprender una parte de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Por ejemplo, la región 1, donde yo trabajé, comprendía Esmeraldas, Carchi, Imbabura y la provincia de Sucumbíos. Habían otras regiones que comprendían las provincias de Loro, Lojas y Zamora, por ejemplo. Y así, este intento de crear una transversalización del Ecuador para que los costeños, los serranos y los amazónicos pudieran revertir el proceso regionalista que había sido la lacra mediante la cual nosotros perdimos territorio nacional. El Ecuador vivió la lucha regionalista y, por ejemplo, en la época anterior al gobierno de García Moreno, justamente el Ecuador se dividió en cuatro gobiernos. Y el gobierno de Franco, que era el gobierno de Guayaquil, se enfrentaba al gobierno de Quito, que estaba manejado por un guayaquileño, Gabriel García Moreno, al gobierno de Cuenca, que tenía otro presidente, y al gobierno de Noja, que tenía otro presidente. Nos peleamos entre los cuatro gobiernos y firmó el presidente de Guayaquil, Franco, un tratado que ponía los límites del Ecuador en baños y entregaba toda la Amazonía al Perú. Este límite no fue reconocido en el Perú porque también hubo una crisis de gobernabilidad en ese país y el Congreso no alcanzó a aprobar en el Perú, no en el Ecuador. Ese tratado de no, nosotros nos hubiéramos quedado simplemente con límites en baños. Ustedes se pueden imaginar si ahora ya tenemos apenas a pocas horas la distancia con el Perú porque perdimos en 1941, de igual manera, por un conflicto regionalista. Todo partió de la denominada prepotencia serrana, en la que había una discusión entre la costa y la sierra y pusieron, lograron a Guayaquil poner nuevamente un presidente guayaquileño. Este presidente, Arroyo del Río, gobernaba, era un presidente de Guayaquil. Igualmente firmó un tratado que puso los límites que tenemos ahora cediendo toda la Amazonía. Siempre el objetivo fundamental de Guayaquil fue proteger Guayaquil a costa de sacrificar todo el Ecuador si era necesario. Siempre se soñó con un Guayaquil independiente. Eso era lo que proponía León Febrez Cordero y Jaime Nebot. Cuando León Febrez Cordero dejó de ser el presidente de los ecuatorianos y pasó a ser alcalde de Guayaquil. Y desde ese momento hasta la fecha han pasado 20 años en que el Partido Social Cristiano y Nebot y León Febrez Cordero han controlado a esa ciudad. Este regionalismo que había tratado de ser superado a través de la constitución, que había tratado de ser superado a través de la redistribución de las universidades, de los colegios del milenio, de los hospitales, de las carreteras, de la infraestructura eléctrica, de la infraestructura de los servicios públicos, todo esto se ha revertido. Y nuevamente vivimos el centralismo absorbente de Quito. El gobierno que preside Lenín Moreno nos demuestra a ciencia cierta que es un gobierno absolutamente serrano. Desde el vicepresidente no sirve para nada, no es tomado en cuenta. El gobierno lo maneja. El presidente y cuatro asesores, cinco asesores primero, en realidad. Albor Noz, que es el hombre que le da pensando, porque él no puede pensar. Luego tiene la primera, la ministra de gobierno, que es Serrana. El ministro Granda, que es de Cuenca. El otro ministro de... Serrano, que es el de comunicaciones, que ahora pasa a ser también del panel central, el michelena. Y tenemos ahí también a Juan Sebastián Roldán. Todos vinculados y manejados desde la Universidad Católica, desde la Universidad San Francisco. Solamente el huacharo, que es salido de la central, que es el de comunicación micheleno. Todos los demás son la crema y nata de Quito. Y por supuesto, este gobierno se ha convertido en un gobierno primero, inquisidor, persigue a todos. Es un gobierno vengativo, inquisidor. Segundo, mentiroso. Ha mentido a más no poder. Traidor. Los traidores de Alianza País y los traidores de las diferentes oficinas públicas que estuvieron al lado de Correa se revirtieron y se pusieron en contra. En su mayoría, también serranos. Pero lo más grave de todo que nos hace sentir la persecución y el regionalismo es que los tres perseguidos políticos a los que se les sigue con prisión son guayaquileños, son costeños. Rafael Correa, Jorge Iglesias que está en la cárcel y Patiño ahora. Los tres de Guayaquil. Los tres de la costa. Y lo peor es que los mismos costeños y la misma gente de Guayaquil están detrás de esa persecución. Es decir, la traición, la hipocresía y la canallada ya se contagió a Guayaquil. Pero el resto de la costa sigue viviendo una conducta completamente diferente donde la hipocresía es rechazada, donde prima la franqueza aquí en la sierra durante el gobierno de Rafael Correa a la franqueza costeña se le dio un nombre, prepotencia y se le declaró enemigo público. Se le atacó, se le desvirtuó a la franqueza y a la valentía de los costeños ecuatorianos y se le llamó prepotencia. Hoy nos avecinamos a una posibilidad de que los próximos 10 años no vuelvan a haber gobiernos serranos porque nos han estigmatizado a través de este mal gobierno a los serranos como individuos hipócritas, mentirosos, traicioneros, cobardes, que trabajan, que lo hacen todo a escondidas, tramposos, leguleyos. Esto se ha revivido ahora con este gobierno y nos hace necesario y se plantea seriamente inclusive en las próximas elecciones si Quito se queda como capital de Unasur aunque ya Unasur lo hayan hecho desaparecer. Pero la pregunta fundamental es ya en el gobierno de Rafael Correa se procuró que los ministerios salieran de Quito y fueran a las provincias. Pero ahora la gran pregunta es si todo el aparato gubernamental tiene que emigrar de Quito irse a Manta el Poder Ejecutivo irse a Riobamba el Poder Legislativo irse a Macas el Poder Judicial de tal manera que este sistema de concentración del poder la riqueza y los conocimientos en Quito que tiene ya el 45% del transporte es decir, el 45% del subsidio de los combustibles que tiene la mayor cantidad de jubilados es decir, el subsidio y la mayor cantidad de pensión de los jubilados se encuentra en Quito. Esta concentración de la riqueza del poder y los conocimientos en Quito comienza a ser cuestionada y va a ser un motivo de discusión en las próximas elecciones. Muchas gracias.